Hola, ¿cómo se llama? 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 Buenos días a todos, bienvenidos a esta actividad. Para mí es muy importante asistir o resaltar las actividades o los talentos que nos dejaron nuestros abuelos mayas. Creo que estos talentos, pues, ellos nos los heredaron, ¿verdad? Si nosotros visitamos los sitios arqueológicos a este grupo, el tiempo para ustedes. ¿Qué puede ser? ¡Guerden un aplauso! ¡Guerden un aplauso! ¡Guerden un aplauso! ¡Gracias! 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 Fuerdes los aplausos, Goti Quatice! ¡Gracias!